Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Los animales son buenos amigos, no hacen preguntas y ni tampoco critican. Amigas, amigos, si ustedes tienen una mascota, cuídenla, quédanla mucho. Los animales, ya lo dije, ni les hacen preguntas ni tampoco los critican y sin embargo son unos excelentes compañeros. Hasta el dicho lo dice, el mejor amigo del hombre es el perro. Pero pues no solamente los perros son mascotitas, hay muchas, muchas mascotas que sobre todo si ustedes les dan cariño, los cuidan, los protegen. Esos animales, amigas, amigos, les responderán y les darán todo el afecto que son susceptibles de generar. ¡Cuidemos nuestros animalitos! ¡Gracias! ¡Gracias!